Desmovilizados y vecinos de las comunas de Medellín denunciaron que durante la campaña a la alcaldía en 2007, el candidato Luis Pérez hizo compromisos con los paramilitares para devolverles territorios y concederles otras prebendas a cambio de que le consiguieran votos. Uno de los testimonios dados a conocer por el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, tiene que ver con la reunión de Luis Pérez con los desmovilizados en el Limonar. Mataron Marrano, mataron todo, pero todos, todos, todos los que habían ahí fuera pues de mí eran de esa delincuencia común. Con ellos, según la testigo, habló de diversos compromisos. Cuando yo llegue a la alcaldía, ustedes saben que los contratos, ustedes son los que van a trabajar en eso. Ese día, según contó la testigo, también habló un miembro de la Oficina de Paz y Reconciliación. Él habló, dijo, vean muchachos, tenemos que apoyar a Luis Pérez porque vamos a tener los beneficios que ustedes quieran. Fuera de eso, ya hablamos con él, que no se van a dar las extradiciones, como que iban a extraditar a alguien, pues, no se van a dar esas extradiciones. Porque ya él habló con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Otro testigo dijo que un familiar de Don Berna le pidió a Luis Pérez el retiro de la policía del barrio El Limonar. Se comprometía que el primero de enero, una vez ganada la campaña, retirara la fuerza pública para que los jóvenes, los paramilitares, volvieran a retomar el control del barrio. Tras conocer los testimonios, el candidato a la alcaldía, Luis Pérez, dijo que el que recibió apoyo de los paramilitares fue Alonso Salazar. Lo que hoy se está moviendo es que el doctor Alonso Salazar está acusado por dos cartas de Don Berna, donde Don Berna dice que le dio dinero, que lo apoyó en la campaña anterior. El alcalde Alonso Salazar entregó estos testimonios a la fiscalía para que determine si existen méritos para iniciar una investigación.